Hola, un saludo para todas las personas que ven, que nos acompañan el día de hoy en la Universidad de Afid. Estamos en un día muy especial donde niñas, niños y jóvenes comparten en una jornada, en un taller más de la Universidad de los Niños de Afid, el día de hoy alrededor del tema de cómo cuentan sus historias los artistas, entonces estamos viendo obras de arte visual sobre todo y compartiendo con investigadores de la Universidad de Afid. También nos acompañan compañeros de medios comunitarios de la ciudad de Medellín y estamos aprovechando para conocer todo lo que el campus de Afid tiene para ofrecer, la naturaleza, los animales y compartir con gente joven, gente que le gusta el conocimiento, gente que le gusta aprender algo nuevo todos los días. También quiero invitar a todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín a conocer el Festival de Creación Literaria para Niños y Jóvenes de la Universidad de Afid. La participación es gratuita y estamos convocando a partir del 8 de abril de 2022 y durante tres meses pueden enviar sus obras en tres categorías distintas por edades. Entonces si les gusta escribir relatos y si les gusta dibujar y las historias gráficas, entonces los invito a participar en este concurso, los ganadores tendrán sus obras impresas en un libro y serán invitados a la fiesta del libro a una ceremonia de premiación. Entonces invitados. Estamos hoy aquí en la Universidad EAFI en una alianza estratégica con los medios comunitarios en uno de los episodios de la celebración de los 10 años de la Mesa de Medios. La importancia de estas alianzas con la academia es podernos conocer más, llegar más a la comunidad y que nos presten también estos apoyos a muchos de los medios que necesitamos conocer la tecnología, de comunicaciones, de tantas cosas que unos u otros medios estamos necesitando. Mesa de Medios, qué importante es estos encuentros para la salubridad periodística en la ciudad de Medellín. Estos encuentros nos llenan de energía, de amor, de una satisfacción inmensa. Felicitar a esta hora también a los medios, a la Mesa de Medios por sus 10 años. Qué buena labor vienen realizando en cabeza de Alejandra Osorio. Felicitaciones, Alejandra, por esos 10 años de trabajo incansable que ha hecho por la ciudad de Medellín, por el bienestar de los medios. Qué buena idea esa de la Mesa de los Medios. Felicitaciones, Alejandra. También quiero recordar ese importante encuentro que tuvimos en San Sebastián de Palmitas, el fin de semana, donde compartimos con la naturaleza personas que se dedican solo a eso, a cuidar la naturaleza. Qué buen encuentro, qué buen encuentro. Que se vuelva a repetir, espero muy pronto, amigos de la Mesa de Medios, y una invitación especial para que participemos activamente. Cordial saludo y gracias. La academia y las comunidades se articulan, se reconocen, generan inclusión e integración. Y esto nos permite conocer y reconocernos, apropiarnos de las necesidades del territorio y celebrar la pluralidad. Hoy, para dar inicio a este encuentro, los invitamos a realizar un ejercicio de reconocimiento. Queremos que nos cuenten, entre una, dos o tres palabras, para ustedes qué es común, qué es la palabra común, con qué la asocian, cómo se sienten identificados a través de ella y por qué creen que esa palabra nos convoca hoy aquí. Podemos aprovechar para que nos vayamos presentando también. Espero que no hay corte. ¿Quién más en la fila de la...? Cordial saludo para todas y todos. Cordial saludo para todas y todos. Qué buenos estos encuentros. Mi nombre es Naudín Vélez, de El Conquistado Prensa. Me ha encantado participar de estos encuentros que ha realizado la Mesa de Medios en cabeza de Alejandra Osorio. Y quiero inclusive pedir un aplauso para Alejandra. Muy bien, a ver, la palabra común es esto precisamente que estamos viviendo acá, esta comunidad maravillosa, de hecho la imagen lo dice. Es una comunidad donde todos aprendemos, todos aportamos, todos ponemos el granito de arena para vivir en comunidad. Eso es para mí el significado de lo que significa común, de la familia comunitaria, común, comunidad. Bueno, lo otro es que de verdad, qué importante, Lina, que nos hayan invitado a la Mesa de Medios, a estos encuentros maravillosos que sé que van a sacar o nos va a dar muchos frutos de aquí para adelante, donde invitamos a los compañeros y compañeras que no pudieron asistir por alguna circunstancia, a que nos visiten, nos acompañen en todos los encuentros que tienen programado en estos 10 años maravillosos de la Mesa de Medios. Buenos días. De verdad que es un placer grande estar hoy aquí con los medios, con la Mesa de Medios de Medellín. Pero, ¿qué es comunidad? Comunidad es abrigo, comunidad es pertenecerá. Cuando pertenecemos a algo, nos sentimos parte importante, nos sentimos bien con el otro y la otra, pero lo que más nos une es esa palabra que ve que es la comunión. Hoy estamos en comunión, que quiere decir que estamos unidos en un solo hilo que nos tegue, que nos une. Pero también a mí me parece tan bonito porque mi papá me enseñó que cuando éramos capaces de contarnos, ahí estábamos pronunciando ese fuego sagrado que es la vida. Y cuando pronunciamos la vida, defendemos y llegan a paz. No, este es un ejercicio de paz y de andar. Pues nosotros somos Teora Dante Ángela Penagos, directoras de La Bella Villa, La Casa de Todos, Comuna 15 y Comuna 14 de Medellín. Los compañeros tenían mucha razón, ellos dijeron algunas de esas palabras que empiezan por común, y es comunicar, comunidad, comunión, comunitario, comunicación. Entonces acá nos dice, pues común es que pertenece a todas las personas o cosas que se tratan, o se manifiestan en todas ellas intereses comunes. Podemos darnos cuenta entonces que la academia, la educación y la comunicación son formas también de apropiarnos, y apropiarnos de los relatos de los territorios, de articular y de generar transformaciones. Todos estos conceptos entonces nos ayudan a construir y articularnos para formar sociedad y para seguir construyendo. Ahora invitamos a la directora de la Universidad de los Niños, Ana María Londoño, que nos contará qué es eso de una universidad para los niños. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. Bueno, esto es una fiesta, creo que vinieron tanto al taller y a este pequeño espacio de conversación. ¿Una universidad de los niños, a qué les suena eso? ¿O qué bien o no? La alegría, los ojos, un darán, fiesta también. ¿Qué más? Compartir con los niños que son tan investigadores, que ellos también tengan esa semillita que vaya brotando para ellos aprender. Lo que pude analizar, pues, es que la universidad de los niños es como una iniciativa, o al menos yo la veo así, es como para mirar las expectativas, capacidades, ir desarrollando las capacidades de cada niño y irlos enfocando para cuando estén más grandecitos a ver a dónde están a orientar, porque muchas veces salen de los colegios y no saben de pronto a qué se quieren dedicar, ¿cierto? Y también ir potencializando esas capacidades y además es, yo diría que más que el futuro es presente, pues, desde el país, ¿cierto? Y es muy importante que nos enfoquen mucho en todo el trabajo, y los que trabajamos con niños. Es muy importante también saber cómo los debemos de relacionar con ellos, desde el lenguaje, también desde lo gestual y lo digital. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a decir cada uno y cada una una característica que tenga un niño. Empecemos por la cámara 1. Una característica que tenga un niño. Niño y niña. ¿Cómo se ve? 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 ¿Inocencia? ¿Puriosidad? ¿Potencia? ¿Potencia? ¿Investigador? ¿Confidencia? ¿Cuidado? ¿Alegría? ¿Genuinos? ¿Amistad? ¿Inocencia? ¿Asombro? ¿Otenticidad? ¿Capacidad de sorpresa? ¿Creativos? ¿Creenencia? ¿Honestidad? ¿Curiosidad? ¿Bondad? ¿Potencialidad? ¿Motivación? ¿Cordialidad? ¿Diversa? ¿Alegría? Ok. Vamos a pensar, si fuéramos a describir un investigador, usaríamos la misma palabra que acabamos de decir. ¿Debería entenderlo? Frecuentemente sí. Es decir, si entendemos que esa población, que es una población infantil y juvenil, es la sociedad, y esa otra población, que es un investigador, es la academia, lo primero que tendríamos que afirmar es que tienen mucho en común. Y para eso se propician encuentros, intercambios de conocimiento, debates, espacios de conversación. Eso es una universidad. Eso es una universidad de los niños. ¿Cuántas hay en el mundo? Hay más o menos 400. Principalmente hay universidades de los niños en Europa, porque somos hijos de una reflexión, esta es una apuesta política, porque las universidades, este tipo de organizaciones, seamos mucho más abiertas a la sociedad. Pero además tenemos la fortuna de que en Colombia existe una política que favorece esto, que es la política de apropiación social del conocimiento. ¿Qué estamos afirmando en esa política? Que toda la sociedad debe incidir en el uso, en la gestión, en la generación del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es un bien común. El conocimiento científico es un bien común.